En el inframundo donde muertos vivían Llegó una Catrina a llenar de alegría Al buscar las flores, velas y tamales De todos lugares, con ofrendas anuales Junto a sus amigos, quienes la acompañan Con sus aventuras y en otras locuras Y así, así, los niños ponen la ofrenda Y así, así, el vivo recuerda su muerto al fin Pero cuidado, con el jefe granujo Que se se enoja, se pone como brujo Para su suerte, para su escuela que la acompaña Que la divierte, con locuras y magas Y así, así, los niños ponen la ofrenda Y así, así, el vivo recuerda su muerto al fin En el inframundo donde muertos vivían Llegó una Catrina a llenar de alegría Al buscar las flores, velas y tamales De todos lugares, con ofrendas anuales Junto a sus amigos, quienes la acompañan ¡Gracias!